Hola, hola, muy buenas noches amigos de Lima Sur. Nos encontramos nuevamente aquí en Larcomar, donde estamos en busca de los mejores estilistas y diseñadores de todo Lima. Así que tú, amiga, que eres una próxima a casarse, aquí te dejo las imágenes del mejor trabajo de estos buenos profesionales. ¿Quieren verlo? Yo también. ¡Adelante con las imágenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, y nos encontramos aquí con una de nuestras mejores diseñadores peruanas, Evelyn Misaico. Cuéntanos Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Voy a presentar mi colección, un vestido lleno de peregría, iluminado, drapeado, con un voluptuoso volumen en la parte de la falda, con un escóten en la espalda, con lleno de peregría, como ve usted. ¿Este vestido para qué ocasión sería, por ejemplo? Para un quinceañero, también como para un Miss Perú, que ese vestido lo preparé para una Miss Perú, que fue Miss Perú Apurímac. Y eso es todo, está picado en la peregría, todo el pecho y hasta la cintura. ¿Sería en distintos colores también? Claro, en distintos colores. Como vemos acá, tiene tornasol en organza cristal, dos colores, rosado y coral, en varios volúmenes. Bueno Evelyn, cuéntanos, ¿en esta segunda opción en qué te inspiraste? Esa es en la falda tulipán, como ve usted, falda tulipán con drapeado, con escote corazón, drapeado y con recogido en el hombro. En la espalda igual vemos, drapeado en la parte de arriba y ceñido al cuerpo. Y en esta tercera opción, uy, qué lindo, el color morado, ¿no? Sí, color este camote. Vestido lleno de drapeado, drapeado intercalado, como vemos en el escote, en la cintura y en la falda también recogido. En la espalda tenemos un hermoso escote, bien profundo hasta la cintura. Cuéntanos Evelyn, la gente te quiere conocer, vienes de Viamarilla, ¿verdad? Sí, de Viamarilla. ¿Algún contacto que nos dejes para nosotros? En teléfono 9593-62927. Muy bien, aquí estamos con Evelyn y con las lindas modelos también que han venido en esta noche a acompañarnos. Gracias. Hoy día les he traído moda, moda total. Yo siempre estoy acompañando de diseñadores, de estilistas, de personas que hacen que el Perú avance y siga produciendo. Que se haga moda peruana y moda peruana para el mundo. Y hoy día me acompaña la gran Evelyn Misaico. Y quiero que la aplaudan a rabiar porque tiene 19 añitos y ya es diseñadora de moda. Evelyn, hola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 otro nuevo lugar. Sí, y de verdad déjame decirte que estás muy bonita, yo que hago moda y veo bastante rostros ese es el color que te queda, así es que gracias Dayana, ¿algún otro saludo a alguien más en casa? A mi familia y a mis compañeras de mi colección. Qué bueno, date una vueltita Dayana Mira qué bonito, moda peruana moda de Néstor Monroy, las polleras ya sabes si quieres lucir algo diferente búsqueme, abajo están mis números, soy diseñador Muy bien amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó el desfile? ¿Cómo? Muy bien, bueno, conmigo será hasta la próxima, eso terminó, les mando un abrazo y un saludo a toda mi familia Cuídense, chao